Esta canción se llama Entre Almas No es una simple balada Oído No es una simple balada No es una simple balada Tan solo y triste Veo tu cuerpo frente a mí Sin saber a dónde ir Los recuerdos de la ayer Se me atraviesa No quedaré No puedo dejar de amor 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 Sin mano en este lugar Tan solo y triste No quedaré 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 Viviremos tanto más allá No, 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 no Los encuentros del ayer No se me atraviesa Cada vez No puedo dejarte De amor Porque nos veremos Y me basta yo Sin poder dejarte ver Mi vida Me llevará Cuando estemos en la oscuridad Viviremos en la oscuridad La oscuridad No se meña No se meña Gracias.